de esta campaña son el día de hoy, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, el 29 de noviembre, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado por el Desarrollo Económico y Social, 9 de diciembre, Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, y el día de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, que es la Proclamación Universal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de la declaración del SARS-CoV-2, COVID-19, como pandemia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud, en marzo de 2011 se intensificaron las conductas de violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo. Existe evidencia documental de que esta pandemia ha exacerbado diversos factores de riesgo para favorecer las distintas expresiones de violencias de género, como la escasez de alimento, desempleo, inseguridad económica, flujos masivos de migración, desplazamientos forzados, entre otras. De manera particular, se presentó un incremento en las agresiones físicas, psicológicas, económicas y sexuales contra mujeres y niñas en sus aguares, como consecuencia del confinamiento, aislamiento y distanciamiento social implementados durante la pandemia. Ante este contexto, en junio de 2020, se promulgó un llamado por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, acompañado por la Declaración entre Organismos sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en el contexto COVID-19. En esta declaración se insta a todos los gobiernos a hacer la prevención y reparación de los actos de violencia contra las mujeres y las niñas, una parte fundamental de sus planes nacionales de respuesta ante el COVID-19. Hubo 146 Estados miembros y observadores que respondieron a este llamado con una declaración en la que expresaron su firme apoyo. Para este año, el tema mundial para los 16 días de activismo contra la violencia de género que se celebran entre estas fechas ya mencionadas es Pinta el Mundo de Naranja. Pongamos fin a la violencia en contra de las mujeres ya. Y la Organización de las Naciones Unidas invita a los Estados miembros a, uno, defender estrategias, programas y recursos inclusivos, integrales y a largo plazo para prevenir, eliminar la violencia en contra de las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados. Promover el liderazgo de las mujeres y las niñas en su diversidad y participación significativa en la formulación de políticas y toma de decisiones desde la escala mundial hasta la escala local. Involucrar a las instancias aliadas comprometidas del foro Generación Igualdad en su país o región para colaborar en la implementación de nuevos compromisos y proporcionar acciones adicionales. En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la unidad de género, implementa diversas acciones de sensibilización y formación durante estos 16 días de activismo contra la violencia de género, con el propósito de que las personas participantes comprendan las diversas aristas que conforman las violencias contra las mujeres y las niñas, como ello y como ello representa una violación a los derechos humanos y constituye un problema de salud pública. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre se llevarán a cabo acciones de difusión, acciones de sensibilización y formación como este foro, así como el levantamiento de una encuesta de percepción sobre las conductas de hostigamiento y acoso sexual dentro de la Secretaría. Concretamente, y me congratula muchísimo el poder iniciar esta jornada de 16 días de activismo con este foro. Este foro, inclusión financiera clave para la independencia económica y empoderamiento de las mujeres, que tiene como propósito poner el acento en nuestro quehacer hacendario y nuestra colaboración y nuestra participación para alcanzar la igualdad. La inclusión financiera, la literatura disponible en la materia, destaca que esta inclusión financiera tiene como fin promover el bienestar económico y la inclusión social a través de la oferta y servicios financieros y productos financieros diseñados para satisfacer las necesidades de distintos sectores de la población. Bajo esta tesitura, la participación activa de las mujeres en inclusión económica y financiera representa una acción urgente y pertinente para todas las economías de las naciones. En los últimos años se ha presentado una participación importante de mujeres empresarias y emprendedoras que buscan un acceso asequible a los servicios y productos financieros. Sin embargo, intervienen diversos factores que limitan o impiden su incorporación. A decir, persistencia del estereotipo predominante sobre que la mujer solo como administradora de los gastos y decisiones cotidianas gestionando los recursos financieros en el hogar. En México, el 66% de las mujeres llevan las finanzas de sus familias. El patrón del pensamiento sobre que las decisiones financieras de ahorro e inversión más relevantes son y deben ser tomadas por el hombre y en algunos casos en pareja. Este perjuicio incide en la forma de percepción de las instituciones financieras. El 57.6%, o sea, 12.7 millones de las mujeres ocupadas en México están en la informalidad según la ENOE 2019. El incipiente e insuficiente apoyo a nivel interinstitucional aumenta la brecha de género, pues el 80% de mujeres ocupadas con al menos una hija o un hijo carece de acceso a servicios de guardería, según datos del ENI 2018. Estos y otros factores estructurales abonan a la exclusión de las mujeres en el sistema financiero. En este contexto, la discusión actual se centra en la importancia de identificar que la inclusión financiera es una herramienta que abona al empoderamiento de las mujeres y, sobre todo, de aquellas que se encuentran en condiciones de desigualdad. Existen diversas conceptualizaciones sobre empoderamiento. Sin embargo, para efectos de orientar la conceptualización al objetivo de este foro, nos vamos a referir como empoderamiento a la expansión de las posibilidades de las personas para realizar elecciones estratégicas en sus vidas en un contexto donde esta capacidad les había sido previamente denegada. Esta definición destaca la capacidad de una persona para poder elegir o la capacidad de agencia, así como en el proceso de cambio hasta lograr esta capacidad. Distintas autoras y autores coinciden en que es tan importante este poder elegir o esta capacidad de agencia como el proceso de empoderamiento donde intervienen factores contextuales, institucionales, normativos, personales, entre otros. Ahora bien, el empoderamiento de las mujeres se concibe como un proceso en el cual ellas mejoran sus posibilidades para realizar elecciones fundamentales para sus vidas en aspectos donde antes no podían hacerlo. En consecuencia, la inclusión financiera de las mujeres se visualiza como una herramienta crucial para la reducción de las brechas de desigualdad mediante su empoderamiento. Por lo anteriormente expuesto, la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considera de suma importancia visibilizar la existencia de desigualdades en el acceso al sistema financiero, productos y servicios, y la falta de soluciones financieras centradas en las necesidades de las mujeres y cómo la inclusión financiera es una herramienta central en el incremento de la agencia de las mujeres que se encuentran en diversas vulnerabilidades, como la violencia contra ellas mismas. Doy la más cordial bienvenida a este foro en línea, inclusión financiera clave para la independencia económica y el empoderamiento de las mujeres, a la red de enlaces de género de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a las personas consejeras de esta secretaría, a las y los integrantes del Comité de Igualdad y No Discriminación y al personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, así como entidades del sector coordinado. Asimismo, les agradezco y les doy la más cordial bienvenida a las y los colegas de la Administración Pública Federal que manifestaron su interés en participar en este foro, así como personas de microfinancieras quienes también se sumaron en este interés de participar en este evento. Me complace compartir que en este foro nos acompañan como ponentes cuatro maravillosas mujeres quienes generosamente nos compartieran un poco de sus saberes en la materia. La metodología de este espacio más o menos va a ser la siguiente. Se divide en tres bloques, en estos tres bloques la participación de estas colegas, de estas ponentes, en donde nos compartirán distintas perspectivas y temáticas para poder tener la posibilidad de concretar el objetivo de este foro, que es que todas y todos nosotros que estamos aquí presentes contemos con elementos que nos permitan identificar la importancia de la inclusión financiera sensible a las necesidades de las mujeres como una herramienta clave para su independencia económica y como parte de su empoderamiento. Nos acompañan Daniela Villacis Rueda, que es ganadora del tercer lugar en la modalidad de licenciatura de la primera edición del premio de ensayo de inclusión financiera. Ella estará con nosotras en el primer bloque. En el segundo bloque estarán con nosotras María José Roa, que es investigadora experta internacional en inclusión financiera y brechas de género. Y es parte del comité de investigación de la OSD y quien moderará esta parte del bloque, Mario Kiff, que también es experta internacional en la materia. Y el tercer bloque estará con nosotras Claudia Revilla. Ella es directora general de Prodesarrollo, Finanzas y Microempresa y es fundadora y vicepresidenta de la red latinoamericana por la justicia de género en el desarrollo económico. Cuando sea momento de iniciar los bloques, me voy a permitir compartir un poquito más de su trayectoria. Y para entrar ya en materia, me voy a permitir presentar a quien nos acompañará en este primer bloque, quien nos va a compartir la temática de la vulnerabilidad al empoderamiento. La inclusión de las mujeres sería la oportunidad más rentable en el sistema financiero mexicano. Ella es licenciada en diseño urbano y del paisaje con estudios de geografía en la Universidad de Cantabria en España. Actual alumna de la licenciatura en contaduría con acentuación en investigación y docencia en la Universidad Santander. Es especialista en análisis de asentamientos humanos y gestión de proyectos, con experiencia profesional en áreas como estrategia de negocios y operaciones. Estrategia de negocios, operaciones y gestión de equipos. Es autora de la publicación, evaluación de de obrar políticas enfocada en el satisfactor social y ganadora del tercer lugar en la categoría de licenciatura en la primera edición del premio de ensayo de inclusión financiera organizado por el Consejo Nacional de Inclusión Financiera a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en colaboración con el Centro de Investigación y Docencias Económicas. En el ensayo titulado de la vulnerabilidad al empoderamiento, la inclusión del grupo marginado, que sería la oportunidad más rentable en el sistema financiero mexicano. Bienvenida, Daniela. Felicidades por este premio y gracias por estar en este foro. Tienes el uso de la voz. Hasta por 25 minutos. Por acá vamos a estar moderando. Así es que te escuchamos. Adelante, Daniela. Excelente. Pues muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos. Buenos días. Pues como mencionaron, vengo a compartirles sobre este tema. La realidad es que hay muchos factores que influyen en que haya un rezago en el sistema financiero mexicano. Entonces, no solo hay una relación directa con la inaccesibilidad al sistema financiero, sino que va más allá de esto. O sea, el hecho de no poder acceder al sistema financiero en algún punto incide en la accesibilidad a otros derechos fundamentales y otros servicios. No podemos hablar de inclusión financiera sin entender quiénes están rezagados en el sistema y las necesidades que se tienen. En muchas ocasiones se cree que con el simple hecho de acercar algún producto, de tal vez acercar tecnología o incluso una sucursal es suficiente y muchas veces no se toma en consideración el contexto en el que estas personas viven, ¿no? Y pues la realidad es que eso no resuelve el problema financiero de estas personas. Porque más allá de quererse acercar a una institución crediticia o una institución bancaria, pues la prioridad de ellos es tal vez saber qué van a comer ese día. Entonces, para ellos no es una prioridad y ni siquiera tal vez esté dentro de sus planes o dentro de lo que ellos saben, las posibilidades que ellos tienen para mejorar la vida con un producto financiero. Parte de este rezago es importante mencionar que es por la dificultad de acceder a la educación financiera. Eso determina un problema multidimensional de la marginación e incide en las faltas de oportunidades. Entonces, como les mencionaba anteriormente, estas oportunidades son ingresos, educación, vivienda e incluso algunos servicios básicos. Entonces, esta educación financiera es muy importante para todos porque es esencial para la toma de decisiones, para la planeación de las finanzas personales e incluso permite tomar decisiones en la vida diaria de hasta de qué productos se escogen cuando uno va a hacer el supermercado, ¿no? Bueno, diciendo esto, es un privilegio el recibir educación y todavía más si es financiera en México. Les comparto que si tienen la oportunidad de checar ahí los ensayos en el concurso que participé, uno de mis colegas habla de la educación financiera en el sistema educativo nacional y también está muy interesante cómo integrarlo. Entonces, a pesar de que tenemos un buen índice de alfabetización en América Latina, no es suficiente. Y, bueno, esto tiene que ver con el ingreso mensual, la escolaridad y, pues, los servicios financieros que generalmente estas personas usan en su vida, ¿no? Entonces, aparte de la educación y de saber si realmente les funciona un producto o siquiera tienen algún producto financiero, una de las dificultades, algunas de las dificultades por las que no se pueden acceder es porque tal vez ahí las sucursales están muy lejos. Hay términos que las personas no comprenden al acceder a un producto o ingresar al banco o siquiera leer los términos y condiciones. Muchas veces los costos de transacción son altos, que tal vez es un privilegio yo puedo decir que tal vez una transacción de 3 a 5 pesos no me es relevante, pero hay muchas personas que no tienen el acceso a un sistema electrónico de transferencia y puede ser significativo esta cantidad, ¿no? Y también al pasar todo esto, al generar esta fricción, las personas optan por el ahorro y el crédito informal. Todo lo que conocemos como las tandas o el típico, lo guardo debajo del colchón. Entonces, también incluso hay una predisposición por algunas malas experiencias. No fue hasta el fui y no me atendieron bien o la realidad es que me trataron diferente y no me quisieron explicar. Entonces, es muy importante entender la perspectiva local y pues fomentar el diseño y la accesibilidad universal de productos. Porque no solo estamos hablando de educación financiera, sino la realidad es que también hay que considerar la accesibilidad para otros grupos en situación vulnerable, como pueden ser etnias o personas con alguna discapacidad. porque realmente esto también genera una barrera. Entonces, el hecho de poder acceder a esta educación financiera o a estos productos generan mayor independencia, protección y sensación de empoderamiento en grupos en situación de vulnerabilidad, lo cual puede reducir otros índices, como lo mencionaban hace unos momentos, incluso de violencia. Y más específico, de violencia de género. Entonces, considero que es muy amplio decir que en general las mujeres estamos en el sistema financiero mexicano rezagadas. Sí lo es, pero muchas vivimos en privilegio. Entonces, me parece relevante compartirles que las personas de sexo femenino, o sea, las mujeres, jóvenes con menor educación bajos ingresos y que viven en una zona rural son el grupo con mayor marginación financiera. O sea, no basta solo con ser mujer para ser excluida, sino que hay otros índices del contexto que todavía te excluyen más o hacen que tu situación sea todavía más compleja. Y diciendo esto, dicho esto, aparte de todo eso, aparte de lidiar con esta situación, hay un desafío enorme como madre soltera. No solo es la brecha salarial o el acceso a la educación y los productos, sino que muchas de las necesidades no están cubiertas en cuestión laboral. Entonces, por ejemplo, si una mujer que está en el mercado laboral formal y tiene un hijo, se le va, muchas veces le complica esta dinámica, lo que hace que opten por la informalidad, ya que ellas se pueden adaptar o hacer más flexible su tiempo para poder cuidar del hogar o inclusive de sus hijos, ¿no? Y pues esto, al estar en un mercado informal, pues no hay apoyos a nivel interinstitucional. O sea, quedan también rezagadas de estos apoyos que podemos tener al tener un trabajo formal. Entonces, pues se tienen que balancear las responsabilidades familiares con las laborales y pues obviamente un empleo formal no siempre es la mejor opción. Pero todo esto se me hace increíble que siga sucediendo porque si nos ponemos a analizar y podemos leer en muchos lados, las mujeres somos el grupo que si fuéramos incorporadas al sistema como debería de ser, tendríamos el mayor efecto positivo en el Producto Interno Bruto, por lo que somos el pilar fundamental de la sociedad mexicana. Pero pues no se han indagado lo suficiente en esta cuestión y existe una relación comprobada a nivel internacional de la competitividad económica de un país en función de la reducción de la brecha de género. Entonces, podríamos todavía hacer una... O sea, podríamos llegar a ser una potencia mundial si utilizamos esta infraestructura social que tenemos, ¿no? Entonces, les quiero compartir que de cada 100 emprendedoras que solicitan un préstamo, 99 saldan la deuda en su totalidad. Entonces, no solo quiere decir que buscan emprender, que buscan mejorar y mejorar su calidad de vida, sino tienen un compromiso moral y una educación financiera que les permite saldar los compromisos que se tienen con una institución. Entonces, muchas veces se puede ejemplificar que se puede dar preferencia al género masculino, o sea, a un hombre en una institución financiera al ellos tener generalmente las decisiones más relevantes en cuestión económica o respecto a un producto financiero. Por lo cual, para mí no es suficiente que se diga que es un producto para la mujer o tenga una campaña de marketing diciendo que es para la mujer y que es rosa. O sea, la realidad es que somos un nicho muy importante en el cual si se nos diera todavía más confianza y se nos acercaban más instrumentos, todavía podríamos potenciar más las pymes del país. Entonces, bueno, para estas estrategias y para implementar, para intentar incluir más a las mujeres, es necesario que esto se realice en conjunto y en todos los niveles a través de la escalera de la participación. no solo basta las instituciones privadas, también tienen que ser las públicas, las instituciones financieras no bancarias, el gobierno, todos los actores de gobierno y pues la sociedad civil, ¿no? Y pues bueno, es importante continuar incluso también con estos foros para hacer conciencia y también entender la responsabilidad que tenemos y los retos para poder lograr volúntilamente esta inclusión. Y en especial como mujer yo les puedo decir que pues yo vivo en privilegio, fui capaz de recibir una buena educación financiera, una buena educación en general y pues sí tengo esta responsabilidad moral de poder hablar por todas aquellas mujeres que no pueden o están en una situación de exclusión. entonces podemos ver que las mujeres somos un grupo que si se puede aprovechar como tal en el sentido de infraestructura podemos desarrollar muchos puntos de contacto incluso de las comunidades más alejadas y enfocar esfuerzos de promoción y comunicación para realmente contactar a mercados objetivos. Y entonces yo veía esto como o sea, ya tenemos la infraestructura y pues siempre está el tema de inversión, ¿no? Pero pues si ya estamos toda esta red de mujeres a lo largo del país reconocidas internacionalmente como las número uno en educación financiera para nuestros hijos, ¿por qué no aprovechar eso y hacer campañas sociales y aprovechar esta red de conocimiento para difundir todas las posibilidades de un producto financiero o de una educación financiera? Realmente es importante la oferta de productos y servicios porque no solo es tener la la accesibilidad a un producto sino que también es la capacidad de entender cada producto y de saber escoger entre productos para definir cuál es el indicado para tu plan personal o empresarial. Entonces, el primer paso para la inclusión financiera en general es acceder a una cuenta, pero pues muchas veces es muy complejo y no solo lo que les mencionaba anteriormente sino que aparte de los trámites burocráticos y las terminologías, muchas veces también las personas no cuentan con documentos para comprobar identidad o domicilio, cosa que todavía se vuelve un tema más complejo en el que pues no voy a indagar mucho ahorita. Así que acerca productos financieros créditos a las mujeres representa inyección de liquidez y aparte es un creciente positivo para la economía no solo a corto plazo sino también en el mediano y ayuda muchísimo más en medida en que la cobranza se utilice para financiar a otras mujeres. Entonces para lograr una verdadera inclusión financiera que tenga efectos económicos, sociales y culturales positivos debe de ser primordial comunicar los beneficios que brinda el contar con un historial crediticio y está en el sector formal no solo se opta por estar en el sector informal por lo que comentaba anteriormente de esta necesidad de equilibrar la vida laboral y personal sino también por esta cuestión de los impuestos ¿no? Considero que se tiene estigmatizado este sistema uno por desconocimiento y dos por un tema cultural entonces claro que muchas veces se prefiere estar en la informalidad y decir de todo lo que recibo cien por ciento es mío pero pues también no tienen otros apoyos entonces pues sí no hacer que no se perciba el sistema tributario como un castigo sino dar a conocer las ventajas de cumplir con tus obligaciones y también a través de esto o sea enfatizar a las instituciones de gobierno el hecho de que sí hay ventajas y hay apoyos pero todavía enfocarlos más y enfocarlos más a la mujer y pues que sean de variedad no sólo no sólo basta una guardería para para que nos apoyen con nuestros hijos y dejarlos ahí o sea todavía que también el sistema tributario busque opciones para apoyarnos como mujer y bueno por último les puedo decir que me parece impresionante la capacidad que tenemos las mujeres para la educación para las finanzas y tenemos también la capacidad de acabar con muchas con muchos problemas de raíz entonces pues hay que buscar soluciones especializadas hay que cambiar el enfoque de las instituciones de cómo se acercan a las mujeres porque pues también puede haber una resistencia o una barrera de entrada al mercado cuando se puede ofrecer ayuda o se quiere ofrecer un servicio financiero entonces me encantaría que siguiera viendo estos foros porque quiero que se vea la mujer como una aliada clave en la difusión en la educación en la orientación y en el acercamiento porque sí podemos ya en algún punto llegar y decir que podemos acceder a un producto financiero o un crédito pero esto no es suficiente se debe dar acompañamiento seguimiento y asesoría para lo que sigue o sea no basta decir ten tu cuenta de ahorro ok ten tu cuenta de ahorro cómo la vas a invertir para qué quieres tu cuenta está seguro que esta es tu mejor opción cuál es tu meta a corto, mediano y largo plazo sabes que es el interés compuesto sabes que son los impuestos etcétera y financiero mexicano y pues la y por ende la calidad de vida de todos los mexicanos entonces para mí no solo es una oportunidad social también es una oportunidad de negocio para atender un volumen de mercado enorme que hoy es desatendido entonces no solo es una responsabilidad moral es una hablando de negocios es una oportunidad reedituable entonces bueno eso es todo lo que tengo que decir acerca de mi ensayo no sé si podemos empezar con las preguntas y respuestas y comentarios que se tengan al respecto claro que sí muchísimas gracias Daniela de verdad un gustazo este tener voces de mujeres jóvenes tan tan comprometidas esto que tú mencionas de el compromiso ¿no? este saber sabedora de tener ciertos privilegios esta responsabilidad moral dice Marcela Lagarde y dice bien que liderar liderar siendo mujer tiene la responsabilidad de tener el compromiso del componente de género y traer la agenda bien 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 así bien metida en este momento abrimos la participación si hubiera comentarios dudas a Daniela este que puedan levantar la mano en la aplicación que nos permite ahí ir pidiendo el uso de la voz y o bien mediante el chat ¿alguien quisiera hacer uso de la voz? sirvas y levantar la mano virtual en la aplicación y o este a través del chat ahí perfecto ya ay ya está aquí Daniela Millán adelante muchas gracias buenos días muchas felicidades Daniela por tu ensayo te comparto que estoy haciendo mi tesis doctoral en temas de inclusión de género y yo quisiera saber desde tu perspectiva y a través de tu ensayo cuál consideras que es la barrera de entrada más gigante que existe para incluir a las mujeres financieramente muchas gracias la barrera más grande de las mujeres para inclusión diría que uno la educación financiera en el sentido del conocimiento de la oportunidad o servicios existentes y dos diría que el equilibrio entre lo laboral y lo profesional muchas gracias Daniela y en tu ensayo identificas algún alguna oportunidad de mejora o algún programa específico o algún punto específico que se deba tratar para poder abrirle las puertas a más mujeres y me refiero específicamente hablabas hace un momento de mujeres que no tienen identificación mujeres que no tienen comprobante de domicilio no hablemos de la tenencia de la tierra o de garantías para poder enfrentar serías tan amable en compartirme tu experiencia en relación con cómo tú propondrías una solución a este tipo de barreras de inclusión en realidad mi ensayo está enfocado en general estrategias que pudieran incidir en muchos muchos ámbitos pero te puedo compartir un ejemplo bueno las mujeres son las que piden en su mayoría para emprender un crédito para emprender y alguna de las ideas que no pude ingresar a mi ensayo por el número de palabras fue qué tal que a estas mujeres que ya tienen la oportunidad de solicitar este crédito se les da no sólo el acompañamiento sino la educación y aparte se hace esta red de incluir a más mujeres en esto como lo podríamos llamar como referir y también fomentar que estas mismas personas o sea esta mujer que pidió este crédito tal vez se le condone alguna mensualidad si hace o sea divulga divulga el conocimiento que tiene hace foros talleres etcétera para incluir a más mujeres y poder difundir este conocimiento ya hablando un privilegio aparte de eso consideraría pues realmente pues la educación o sea la educación es fundamental no puedes buscar no puedes buscar algo que no sabes que existe entonces pues eso es lo que te puedo compartir realmente lo dejo muy abierto para que las personas se puedan identificar y puedan generar estas ideas de manera creativa en el ámbito en el que estén Daniela muchas gracias y muchas felicidades por tu ensayo y por tu participación en este foro Daniela también Rosalinda adelante sí muchas gracias muchas felicidades Daniela me pareció muy buena tu participación bastante bien planteada y con una con una cronología de detectar cuál es prácticamente el problema y después cuáles son los puntos más débiles y destacar pues cómo llega a afectar de manera directa a las mujeres entonces eso me pareció bastante bastante bueno y bueno más que más que pregunta digo este es empatizar y apoyar todo lo que decía Daniela es en el sentido de que más que apoyo de género sabemos que las mujeres tenemos mucho mucha influencia sobre los hijos o sobre las personas que viven en el hogar entonces se vuelven en una se vuelve una especie de capacitación como en red aparte de que se capacitan ellas y de apoyarlas en el sentido de hoy a lo mejor eres una microempresaria o a lo mejor es una persona que simplemente maneja el presupuesto del hogar el hecho de que se enseñen a manejar el presupuesto del hogar y que ayuden a cuidar los recursos internos pueden dar ejemplo a los hijos a manejar un presupuesto interno y eso es súper básico yo creo que es la parte primordial de entender más que una educación financiera tan compleja de que sea un interés compuesto de que son las finanzas corporativas no sé a lo mejor el entorno familiar se ayuda para poder planear de primera instancia lo que se maneja al diario que es la economía familiar si nosotros tenemos esa sensibilidad con las mujeres de verlo desde ese punto de vista inicial creo que podemos ir escalando poco a poco para que ellas entiendan antes de brincarnos como a otros escenarios que pueden ser más complejos y que orienten al abandono real de esta situación es mi perspectiva y porque lo he vivido y porque me ha tocado preguntas de personas de que oye quiero que ahorre sí pero a ver primero ni siquiera sé si lo que lo que gano es lo que necesito o pese a lo que necesito más bien es cómo me lo gasto entonces el organizar financieramente a una persona desde sus finanzas personales y en el hogar eso yo creo que es la parte fundamental para las mujeres entonces esa es mi perspectiva y mi opinión gracias Rosalinda ¿alguna reacción Daniela? sí esa es la esencia del trabajo que realicé esta red de conocimiento y desde las finanzas personales entonces muchas gracias sí qué bueno muchísimas gracias a ti Daniela mil mil gracias seguramente vamos a estar muy en contacto por todo lo que tenemos que trabajar juntas en esta red de conocimientos ampliada institucional y ya que nos identificamos no nos vamos a soltar muchísimas gracias Daniela y pues te invitamos a acompañarnos en el resto del foro y con esto finalizamos el primer bloque e iniciamos el segundo que se titula resultados del estudio normas sociales de género la barrera invisible de la inclusión financiera para las mujeres nos acompaña para presentarlo María José Roa es doctora en ciencias económicas y empresariales por la universidad autónoma de Madrid y licenciada en economía por la universidad Carlos III de Madrid tiene más de 25 años de experiencia en investigación y docencia sus temas de investigación son las finanzas de los hogares y su salud financiera la inclusión financiera la educación financiera diseño y evaluación de programas en el círculo curricular la economía del comportamiento brecha de género experimentos naturales y de campo y el crecimiento y el desarrollo económico ha impartido clases en diversas universidades y centros de investigación de España México y Estados Unidos como la Universidad de Carlos III de Madrid Ohio State University o el centro de investigación y docencia económica CIDE México trabajó como investigadora por nueve años en el centro de estudios monetarios latinoamericanos coordinando y asesorando los programas de educación e inclusión financieras en los bancos centrales de América Latina y el Caribe su trabajo de investigación ha sido publicado en revistas internacionales indexadas y libros además es miembro del comité de investigación de la red internacional de educación financiera de la OCDE María José nos da bienvenida muchísimas gracias por tu generosidad y estar por aquí y en este mismo bloque va a participar como moderadora María O'Keef ella es licenciada en ciencias de la educación con especialización en el tema de desarrollo humano y política pública de la universidad de Northwestern y cuenta con una maestría en salud pública de la universidad de Colombia lleva tres décadas viviendo y trabajando en México oportunidad que le ha ofrecido conocimiento profundo en temas de inclusión sobre todo con relación a la inclusión en servicios financieros de mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad ha estudiado la toma de decisiones de salud y administración financiera dentro del hogar así como el diseño de estudios programas e instituciones prestadores de servicios financieros ha investigado el acceso y uso de servicios financieros con especial atención en la experiencia de la persona usuaria conforme a sus objetivos y las oportunidades de aprendizaje inmersas en las transacciones participó en la fundación y dirección de las instituciones financieras populares asociaciones profesionales en el marco regulatorio para el ahorro popular así como para la presentación de asistencia técnica a sociedades de ahorro y crédito popular y cooperativas con el propósito con el propósito de atender distintos aspectos para la inclusión y desarrollo finalmente ha participado como asesora y consejera de instituciones de salud educación y bilaterales bienvenidas María José Mari un gusto tenerlas por aquí iniciamos con este segundo bloque en donde nos van a presentar este estudio que es de una importancia absoluta para la temática que hoy nos convoca bienvenidas muchas gracias por estar aquí muchas gracias Mirna no pues es un gusto de hecho y un honor poder participar en un foro como este en un día como hoy mujeres que somos visibles mujeres que tenemos voz y por todo ello mucha responsabilidad así que todo lo contrario sea además todos los esfuerzos que hacéis en este en estos ámbitos y en otros entonces pues juntas sumamos bueno sin más preámbulo voy a compartirles los resultados de este estudio en el que profundizamos sobre el rol de las normas sociales de género en la inclusión financiera y el estudio se llama la barrera invisible porque efectivamente nos centramos muchas veces en que es costoso como decía Daniela le ponemos rosa bueno hay un elemento subyacente que pocas veces se nombra y vamos a ver por qué qué son las normas sociales de género entonces me voy a permitir compartir mi presentación a ver si es posible vamos a ver me dicen por favor cuando ya se vea ya se puede ver excelente bien entonces bueno yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse por qué la inclusión financiera muchas veces encontramos intervenciones políticas de las que se habla y se habla y se habla lo más importante en primer lugar es entender por qué la inclusión financiera y en primer lugar yo creo que lo que hay que decir es que efectivamente la inclusión financiera de calidad y he subrayado y he puesto entre comillas y me atrevo a ponerlo en mayúsculas tiene el potencial de mejorar la vida de los individuos es decir y como también señalaba Daniela la inclusión financiera tiene que ser de calidad y eso significa muchas cosas significa que no es solo tener un producto significa que no es solo usar el producto significa que tiene que ser un producto que sé usar y de ahí la importancia de la educación financiera pero que además hay una oferta de productos que se adapta a mis necesidades en un contexto financiero estable regulación y protección al usuario financiero entonces si la inclusión financiera es así entonces efectivamente es un medio no es un fin también es importante para alcanzar otros elementos que tienen como decía el potencial de mejorar la vida de las personas la educación y la salud disminuir la pobreza fortalecer el empoderamiento de la mujer la salud y la vulnerabilidad financiera de lo que ahora se habla tanto y yo creo que daría para otro foro y a nivel macro el crecimiento de una economía reducir la desigualdad e incluso promover la estabilidad financiera entonces ¿es importante la inclusión financiera? sí claro que sí y es importante para todos en este contexto nos damos cuenta de que existen brechas muy importantes de inclusión financiera para los sectores vulnerables dentro de los cuales encontramos a la mujer aquí tenemos datos voy a compartir datos de esta valiosa encuesta que hay en México ya es el tercer levantamiento y me consta que está a punto de salir los datos del cuarto que es la encuesta nacional de inclusión financiera un primer paso es tener datos de lo que está pasando ¿y qué es lo que está pasando? que efectivamente si nos vamos a las cuentas de ahorro la brecha se ha ido disminuyendo desde el 2012 al 2018 que son los últimos datos que existen ¿no? entonces efectivamente en el 2012 teníamos el 42% frente al 30% de las mujeres y ahora tenemos el 48% frente al 46% en los datos más actuales entonces aquí es una buena noticia pero no hay que perder de vista otros temas el tener un producto financiero no significa que se use como luego vamos a hablar y más en el caso de la mujer pero si además nos vamos a productos financieros más complejos o más sofisticados la historia no suena tan bonita en el caso de Afores el 49% de los hombres tienen un Afore el 31% tienen una mujer ¿no? propiedad de activos que es la puerta a la tenencia de un crédito 58% tienen hombres 35% solo las mujeres lo mismo con seguros ni que hablar del tema de la vulnerabilidad financiera que ha puesto todavía más sobre la mesa la COVID la pandemia COVID en el caso de que usted pierda y estos son datos de CAF el Banco de Desarrollo de América Latina que ha liderado también la colección de datos desagregados de género en el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos durante ¿cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos? el 71% de las mujeres dicen que no más de tres meses frente al 67% de los hombres y esta brecha crece según se avanza en términos de meses hay estudios que ya nos muestran que una mujer joven sin educación sin capacidad de ahorrar y con menor poder de decisión en las finanzas son las más vulnerables financieramente hablando bueno los que nos dedicamos a estos temas de cómo profundizar en entender y estas preguntas que le hacían a Daniela y qué hacemos para promover la inclusión financiera de la mujer yo creo que lo más importante es tener este tema de y qué determina la inclusión financiera de la mujer y aquí se ha hablado mucho en el tema de la inclusión financiera del enfoque de barreras yo creo que ese enfoque de barreras aplica el caso de la mujer pero hay que saber que estas barreras son aún más severas por lo que vamos a hablar hoy la accesibilidad económica el poder adquirir un producto financiero que yo tenga ingresos regulares bueno eso es para todos pero en el caso de la mujer es más severo porque tenemos menores oportunidades laborales mayor trabajo en la informalidad peor remunerado tareas domésticas no remuneradas brechas al edadial y además la intermitencia laboral la accesibilidad física ya no es sólo el coste de desplazar una sucursal o a un cajero como mujer hay una mayor inseguridad en la calle para todos pero además hay como vamos a hablar hoy restricciones de movilidad o interacción social especialmente con hombres que no son de la familia ni que hablar del tema de elegibilidad para tener un producto financiero discriminación directa o indirecta en una institución financiera no hay colaterales o es difícil acceder a ellos y además hay una mayor dificultad para obtener documentos de identidad esto no sólo son frases que suenan en la cabeza hay multitud de estudios en todo el mundo en desarrollo que nos arrojan a la cara cada vez más esto bueno entonces tratando de profundizar en todo esto en este mismo año con el apoyo de la CEPAL en México hemos hecho un estudio que en las próximas semanas va a estar público y lo vamos a compartir con mucho gusto para poner este tema aún más fuerte en la agenda de política pública y lo que dice este estudio es que las normas patriarcales sobre el rol de la mujer de la mujer en el hogar sobre la no tenencia de activos reales y financieros su ocupación en trabajos peor o no remunerados limita la autonomía de la mujer en distintos ámbitos económicos sociales y políticos como es la empresarialidad y estas normas en el caso de América Latina son aún más severas para las mujeres indígenas las de mayor edad y las que residen en zonas rurales lo que llevamos a cabo durante cuatro o cinco meses es una revisión de todos los trabajos o de los trabajos que detectamos obviamente en el ámbito internacional que han profundizado y les tengo que decir que son muy recientes son del último año como mucho últimos dos años en el rol de las normas sociales de género en la inclusión financiera esto es importante señalarlo porque si se ha avanzado mucho lo cual es un beneficio como vamos a hablar en hablar y profundizar y medir las normas sociales de género pero no de manera transversal con la inclusión financiera ojalá todo esto sirva de apoyo para empujar este tema y promover este tipo de estudios en México bien entonces en primer lugar ¿cuáles son las normas de género que afectan en concreto que limitan impiden o anulan la inclusión financiera de la mujer? bueno pues de esta revisión y profundización tanto de trabajos académicos reportes de política pública alrededor del mundo en Asia en África en América Latina obtenemos lo siguiente la falta de poder de negociación de decisión y de privacidad en el manejo de los ingresos y gastos propios y del hogar es una norma social fortísima que limita esta inclusión financiera la mujer no tiene poder de decisión y cuando lo tiene son de los gastos más corrientes menos importantes y de menor medida además no tiene privacidad y está mal visto que tenga ahorros propios que no los comparta o ingresos que no dice que tiene y podemos imaginarnos por qué dice que tiene entonces si está bien visto que el hombre tenga privacidad sobre sus ingresos está muy mal visto y eso además puede tener efectos en la propia violencia de género como vamos a ver se asume que las mujeres no deberían trabajar fuera del hogar porque abandonan su rol de cuidadora porque tratan con otros hombres y con las connotaciones más negativas que se puedan imaginar al respecto y algunas saben muy bien las mujeres no deberían tener negocios grandes porque abandonan su rol de cuidadora o porque no deben ganar más que el marido y eso hace que sigan en negocios pequeños e informales y si además el negocio crece pasa a tomar la decisión el marido se asume que el negocio del marido genera mayores ingresos que el de la mujer insisto se asume porque se asume que tenemos menores habilidades financieras y empresariales además las mujeres no deberíamos tener activos reales y financieros a nuestro nombre ni derecho a heredar además existen fortísimas restricciones y prohibiciones de movilidad e interacción social fuera del hogar como decía en especialmente con hombres fuera de su familia y aquí hay toda una cantidad de normas que vienen por contextos culturales o religiosos las mujeres además y fíjense en el mundo de la digitalización financiera que abre esa puerta maravillosa para la inclusión financiera de la mujer pues todavía hay normas muy importantes que dicen que las mujeres no deben tener a su nombre o usar un teléfono móvil de forma privada y bueno una de las cosas que más me gustó de la presentación de la Daniela es la educación las mujeres no deben estudiar y la educación de las hijas es menos importante la educación para mí es un pilar fundamental para la inclusión en todo financiera social económica bueno pues esta es la norma no escrita o incluso a veces escrita por citar algunas de las normas más importantes que detectamos que afectan a la inclusión financiera algunos datos para México y estos son del Global Findex que es la base que desarrolla el Banco Mundial sobre la inclusión financiera de la mujer razones porque las que las personas no usan una institución bancaria o sucursal bueno pues aquí tenemos las que de manera subyacente tienen esas normas sociales de género ingresos suficientes o variables las mujeres lo reportan en mayor medida que los hombres pero además otra persona hace sus trámites o operaciones yo menciono aquí algunos pero les invito además a estudiar a revisar este estudio del Centro de Estudios Espinos e Iglesias donde hay particularidades que hay que mirar como por ejemplo en el caso de los cajeros y por eso lo dije las mujeres reportan más que prefieren otros medios y además reportan más que les parecen inseguros o que les generan desconciencia vamos con la toma de decisiones aquí volvemos a la ENIF el 40% de los hombres deciden solo sobre disponer de alguno de sus activos frente al 27% de las mujeres datos del 2018 ¿quién toma las decisiones en el hogar? bueno pues en mayor medida las mujeres deben consultar con alguien para vender rentar o prestar su departamento su camioneta o cualquier otro activo financiero que lo tengan y además las mujeres tienen que consultar en mayor medida sobre tomar sus decisiones financieras bueno ¿qué es lo que pasa? que cuando las mujeres participamos en las decisiones financieras la brecha de inclusión y de educación financiera disminuye las mujeres sabemos más de lo que creemos que sabemos y cuando nos preguntan sobre nuestros conocimientos financieros reportamos que sabemos muy poco pero cuando nos preguntan y miden esos conocimientos financieros estos son más de lo que creen hay una falta de autoconfianza y autoestima nos preocupamos más por la situación financiera y eso nos lleva a una mayor ansiedad o estar financiero lo cual se ha visto empujado por la COVID-19 hablando de tecnología y de brechas aquí les traigo también datos de México donde la inclusión financiera digital es un medio pero fíjense que las mujeres tienen en menor medida celulares acceden a banca por celular o celular o utilizan menos dispositivos financieros y hay un estudio muy reciente del BIS para casi 30 países alrededor del mundo en los que se incluye América Latina algunos y México nos dicen que las mujeres tememos más hay una menor probabilidad de que utilicemos o menor preferencia por utilizar productos ofrecidos por las fintech y la razón es que tememos más por la privacidad de los datos y además preferimos un grupo no es un grupo hay matices como la etnia la religión si está en la informalidad sonó el acceso a medios digitales sonó el momento de ciclo de vida el tipo de ocupación que tiene si vive en un área rural urbana de nuevo hay un dicho que le decimos mucho en los foros de inclusión educación financiera un traje no vale para todos un traje para las mujeres en general no vale para todas las mujeres así que bueno con eso termino agradecer muchísimo de verdad la oportunidad de compartir estos resultados y de tener voz muchas gracias muchísimas gracias a ti María José Mari gracias a todos este a todas María José y yo hablamos de cómo queríamos colaborar en este espacio al que estamos inmensamente agradecidas haber sido invitadas a participar y lo que yo voy a hacer es un poco revisar algunos temas de sus láminas a modo de hacer algunos comentarios que vienen de mi propia experiencia y para invitar a ustedes este pensar en los comentarios que quieren hacer lo que yo les quisiera recordar en todo momento es la información que acabo de presentar a María María José en 15 minutos o 20 cuando mucho este es información que podríamos usar para un seminario de tres años es por porque hay muchas muchas aristas mucho que tiene que ver con cómo co-construir yo quisiera y me recuerden si no lo hago bien resaltar de dónde vienen los estudios o sea que los datos este cómo los vamos creando y qué nos dicen de qué está pendiente para estudiar y qué está pendiente para conversar como mujeres este en el trabajo de investigación en el servicio público en nuestros trabajos qué tiene que ver esta información con nuestros quehaceres y cómo podemos usar esta información para mejorar las condiciones de inclusión por esta situación de las brechas y normas que son muchas veces invisibles y son las más importantes para atender porque si no los visibilizamos podemos tener educación adecuada entonces voy a iniciar cuando cuando estaba María José hablando de la brecha de género hablaba del uso y acceso a servicios financieros y estaba hablando de algunos productos en especial y me llamó la atención y lo mencioné a María José ayer la situación de los Afores por ejemplo es un muy buen ejemplo porque el estudio el ENIF este reconoce que 31% de las mujeres este citan tener cuentas contra un 49% de los hombres lo que es gravísima además vamos a ir a esto pero lo que es gravísima además de esto es que muchas personas que tienen cuentas no se dan cuenta entonces el porcentaje de tenedores de cuentas de dueños de cuentas de Afores que reportan en el ENIF que tienen cuentas es menor a los que tienen por como 18 puntos igual me equivoco porque no tengo el dato en frente pero es una brecha inmensa y por qué sucede y por qué mayormente va a afectar a la mujer si yo soy una mujer que logro ser empleada de joven en algún trabajo formal y salgo de trabajar o tengo una carrera intermitente por mis labores de mamá porque acompaño a mi marido a vivir o mi pareja lo que sea a vivir en otro lugar y dejo de trabajar en este trabajo yo puedo olvidar que tengo una cuenta lo importante es que si a nosotros nos incumbe crear mecanismos para la permanencia de la mujer en los productos y servicios tenemos que trabajar con el AMAfore y las instituciones de Afore para asegurar que hay educación y atención a las mujeres en el momento de su contratación y de su salida de sus trabajos que les recuerden que la cuenta es para ellas siempre y hay mecanismos para hacer ahorros en la cuenta estando o no empleados y tenemos el gran trabajo de crear los productos tanto digitales como de interacción personal que recuerdan y acompañen a esta mujer en el uso de esta cuenta para el retiro siendo una persona empleada independientemente porque creó un trabajo independiente en un momento dado un trabajo formal informal remunerado entonces esta información para mí es importante hay información de lo que sucede pero que nos dice sobre lo que podemos hacer para mejorar la vida de la mujer 31% puede haber 50% pero importa que recordamos a la persona que una cuenta puede existir en su nombre que ni siquiera tiene idea que la cuenta existe que todavía lo puede usar y que tiene apoyo para el uso entonces es un dato que me interesa porque apela también al tema de la intermitencia que mencionó María José del trabajo de la mujer la mujer trabaja todo el tiempo y en todas las edades lo que hace sus papeles los papeles que lleva a cabo en la vida sus roles a veces hace que el trabajo modifica a veces están en trabajos formales en trabajos informales un gran pendiente de los estudios es poder entender este tránsito del trabajo formal e informal de la mujer y también la coincidencia a veces del trabajo formal e informal de la mujer una mujer puede trabajar como profesora y tener tres o cuatro otras actividades que está llevando a cabo para lograr los ingresos para su hogar entonces a la medida que no estudiamos la relación entre las actividades económicas que llevan a cabo la mujer no captamos la importancia de su trabajo para ella misma como la educación financiera va a ayudar a hacer más fuerte su trabajo o como los distintos trabajos le van aportando conocimiento que nosotros no estamos captando no estamos co-construyendo no estamos aprovechando entonces esto cuando estamos hablando de las normas María José habla de los estudios de la CEPAL y las normas lo que vemos y lo que no vemos este primero lo que quisiera recordarles es que en mi vida profesional he investigado la toma de decisión financiera de la mujer a profundidad y en grupos de mujeres y lo que veo en muchísimas ocasiones es que la mujer subestima la importancia de su contribución al ingreso del hogar porque el gasto de la mujer va a la administración del hogar prioritariamente entonces todo lo que ella reciba lo que ingresa lo que ella produce va y va como agua porque va a los gastos de educación va a los gastos de manutención de la casa va a los gastos de salud va a los gastos cotidianos que pasan todos los días y como todos los días están así gastando 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 y pueden estar constantemente creando los mismos recursos este engarzando esta actividad por acá que hago la mañana porque me da el dinero y luego lo uso etcétera etcétera hay un subregistro mental del gasto provisto por la mujer en el hogar entonces cuando María José habla de una menor aportación al ingreso está hablando de la norma la percepción no la realidad yo he trabajado con mujeres indígenas en las montañas de Puebla resumiendo o sea que registrando más bien todas sus actividades de cuando despiertan a poner el fuego a las 5 de la mañana o antes hasta que se acuestan a las 11 y media de la noche después de todas las demás personas de su hogar y todas las actividades que hacen y una actividad que implica una erogación de dinero y de dónde vino o una actividad que usen para generar y a través de simples actividades de sumar y restar las mujeres estaban impactadísimas se dieron cuenta que ganaron muchísimo más que sus parejas y este dinero es oculto es muy importante visibilizar los recursos que uno produce para poder con educación financiera crear un mejor resguardo de estos recursos porque si no los veo y van como agua primero no entiendo lo que está pasando segundo estoy cansadísima porque todo el tiempo estoy trabajando trabajando y no veo el fruto de mi propio de mi propia labor este y tampoco estoy enseñando a mis familiares cuál es mi contribución entonces cuando tenemos las conversaciones como habló María José no participo a partir de mi experiencia porque no lo registré entonces yo y después seguramente podría mencionarle Claudia Revilla con su trabajo de pro desarrollo pero muchas veces un trabajo importante es evidenciar en la pareja la contribución de cada cual porque si el hombre piensa que su trabajo es crear el dinero y traerlo a la casa y que ella tiene que hacer lo demás y lo que llevó fue suficiente o insuficiente no estamos habilitando esta conversación que les permite protegerse confiarse y romper los papeles y los ciclos de violencia muchas veces entonces estoy como que mencionando ideas grandes porque vienen de estudios y nos indican dónde podemos trabajar y estudiar más a profundidad entonces este otro tema que está muy relacionado con esto que que me gustaría nada más destacar es que cuando hablamos de educación financiera muchas veces queremos educar a la mujer sobre actividades en el aire no estamos vinculando la educación financiera a sus papeles cotidianos entonces si la mujer si entendemos los papeles de cuidados por qué no aprovechamos y dotamos estos temas los temas de cuidado con valor financiero no el típico decir que este los cuidados del hogar si la mujer recibiera dinero hubiera ganado X sino que todo lo que está ganando y gastando recordar cuando usted está cocinando de dónde vino el dinero para hacer la comida con los niños en el colegio el transporte constantemente recordar cuando está dando el lunch o cuando está dando el dinero para la cooperativa en el colegio para que compra o para los útiles de dónde vino este dinero cómo lo creó podemos realmente repararnos en sus papeles tradicionales para ilustrar para ella que es una es una gente financiera en vez de estar educándola como si fuera su actividad financiera solo fuera válida si estuviera en un trabajo formal recibiendo un salario entonces para mí es un gran pendiente que tenemos que tomar en cuenta y cuando los hombres y las mujeres y eso es muy sabio pero es divertidísimo cuando la mujer tiene actividad empresarial que ha empezado es muy frecuente que cuando éste empezara a consolidarse el hombre su pareja asumiría un papel de gerencia no hay que decir que está mal hay que analizar de por qué sucede y la misma situación hace que los hombres muchas veces no iniciaban en las no se afiliaban tradicionalmente con las instituciones microfinancieras porque tener un recurso pequeño para ellos les hacía poco cosa estaban buscando su negocio grande estaban imaginando algo que existía donde ellos podrían abocar sus talentos entonces no empezaban con los créditos de microfinanciamiento hasta que el negocio estaba hecho y entonces entraron como gerentes entonces si eso pasa reconozcamos esta situación y que trabajamos a partir de esa situación como mencionó María José al final de entender los papeles cuáles son las expectativas intervenir con las conversaciones adecuadas para esta pareja o sea no sucede siempre pero es importante en las normas sociales yo casi voy a acabar hay mucho que puedo decir pero nada más quiero vincular estudios y actividades con lo que ustedes quieren conversar cuando estaban hablando de este estudio de la NIF sobre la toma de decisión sobre activos financieros este estudio de la NIF de 2018 viene a su vez de un estudio hecho en el INEGI en 2015 2016 en que participamos Pilar Campos y yo este fue parte de un proyecto de las Naciones Unidas estadísticas y las Naciones Unidas de mujeres y este nosotros hicimos un módulo para la encuesta nacional de hogares sobre el acceso y toma de decisión sobre activos y emprendedurismo de la mujer menciono eso solamente porque cuando nosotros estudiamos temas estamos construyendo la posibilidad de mejorar la política pública porque este estudio que se hizo con las Naciones Unidas y la colaboración magnífica y liderazgo del INEGI el único de los países de los nueve países que hizo estudio pagado por la institución misma fue el INEGI super estudio ya sabemos cómo recabar esta información localmente en el país y esta información contribuye a política pública entonces para mí es muy importante simplemente refrendar que como al final cuando hacemos las encuestas realmente ponernos en el lugar de la persona usuaria que yo creo que también fue comentado en la presentación inicial de Daniela creo a lo mejor me pongo nervioso y me equivoco en nombres pero no espero de no haberlo hecho pero lo que quiero decir es cuando estamos haciendo los estudios en encuestas hay que entender la vida de la persona antes porque por ejemplo cuando hablaban del no uso de los cajeros de los motivos de no usar los cajeros automáticos en grupos de mujeres fue el no poder negociar con alguien si no llegara el dinero completo o si el cajero comiera la tarjeta tenemos que entender cuál es la situación de la persona en su papel en su capacidad de negociar con alguien por eso las mujeres preferían usar tiendas de autoservicio porque me ves la cara porque tú viste que me diste el dinero porque hay otra persona aquí junto a mí que puede saberlo porque alguien más si yo use el cajero puede decir que yo no sabía cómo usarlo bien que yo soy una boba mujer que me llegó completo el dinero no lo supe contar entonces tenemos que entender mucho cómo las personas están viviendo sus transacciones financieras cuando queremos buscar crear mejores productos y servicios perdón mi trabajo ha sido un poco vincular lo que presentó María José con las situaciones de vida que nos arrojan la información y para permitirnos entender cómo podemos seguir estudiando y cómo esos estudios nos tienen que guiar en la construcción de los productos y servicios acorde las necesidades de las mujeres frente a sus vidas sus papeles y sus relaciones importantes muchas gracias muchas gracias a ti Mari antes de abrir el espacio para que sean las preguntas quien así lo desee con uso de micrófono me voy a permitir recuperar en el chat los comentarios muchas felicitaciones tanto a Daniela y excelente ponencia de María José y Mari aquí en el chat y bueno Itzel comparte la violencia patrimonial y familiar Itzel Hernández Suárez la violencia patrimonial y familiar donde las mujeres abandonan su hogar a veces sin documentos o donde la pareja administra sus recursos incluido el sueldo es también una barrera para la independencia económica Lorena Bernal Hernández existe exclusión financiera hasta en las grandes ciudades en zonas marginadas donde las mujeres tratan de sobrevivir en condiciones económicas paupérrimas Lorena también comparte a veces los únicos productos financieros a los que las mujeres de bajos recursos y medios recursos tienen acceso son las tandas que se realizan entre ellas y sus amigas obviamente con el riesgo que esto lleva reacciona Itzel a este comentario dice no solo el riesgo sino incluso las oportunidades que pierden al no invertir ese dinero de manera productiva más felicitaciones a María José a Mari increíble ponencia María José Isabel Silva Alonso de Conducef me parece que se mencionan datos estructurales que permiten poner en relevancia las distintas variables con las que convive la mujer en sus múltiples roles y circunstancias sin duda es fundamental entender las realidades y por aquí de Conducef nos compartían en el chat para quien más arriba del chat que quien lo quiera recuperar el link del proyecto Minerva que ha sido desarrollado en conjunto por Conducef y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que tiene en común las preocupaciones que compartió Daniela en relación a la inclusión financiera y más abajo Christopher de la Comisión Nacional Banca de Valores nos comparte el link para poder consultar revisar todos los ensayos ganadores en este en este como en el que participó Daniela y bueno hay más mensajes considero podemos iniciar el empoderamiento desde nuestras hijas sobrinas tiene el razonamiento de ir trabajando mano a mano su importancia en el valor de la sociedad así como la igualdad de género considero que esta educación viene desde casa y desde pequeños pues si creamos un razonamiento en los niños principalmente en las niñas que hay que trabajar para no depender de una figura sea padre, madre o esposo las ideas cambiarán totalmente es alitania y bueno esto es en el chat si alguien quiere hacer uso de la voz a través del micrófono en este momento pueda levantar la mano virtualmente para identificar quienes quieran participar y ordenar unas dos participaciones porque ya vamos un poco restringidas con el tiempo pero sería un gusto poder escucharles no veo que haya manos levantadas un segundo porque esto es un poco lento en el chat Itzel adelante Itzel Hola buenas tardes pues muchas gracias por el espacio siempre es muy agradable escuchar a grandes expertos en estos temas pues más que preguntas tal vez abonar un poco en la importancia de lo que ha planteado Hacienda desde su unidad de igualdad de género en los objetivos principales de la transversalización de la perspectiva de género y pues también de la institucionalización en el sentido de que las realidades como lo comentaban en el chat de las mujeres son muy distintas y a veces estar inmersas en ámbitos financieros supondría este desconocimiento de lo que viven muchas mujeres en otros contextos pues sobre todo más vulnerables como las comunidades indígenas hoy precisamente que tenemos esta conmemoración tan importante lo mencionaba en el chat creo que la violencia sistemática y estructural que hay en México contra las mujeres pues está bastante complicada muchas de nosotras no vemos panoramas tan favorables y creo que la independencia y la autonomía económica es uno de los objetivos prioritarios ¿no? las mujeres cuando están por ejemplo en refugios pierden muchísimos lo voy a poner entre comillas de sus derechos ¿no? en el sentido de no acceder a estos recursos además de que a nivel pues federal no hay los recursos o no se establecen estos recursos de manera directa tal vez o luego hay los desvíos y todas las cuestiones que conocemos de corrupción ¿no? y no llegan a las mujeres entonces pues agradezco un montón estos espacios creo que como personas servidoras públicas tenemos que aprovecharlo muchísimo indagar en todas estas estadísticas sobre todo por el sector en el que estamos ¿no? pues muchas gracias por la por la ponencia y bueno a María José y a María muchas gracias María José Mari algo más que quisieran compartir añadir pues de mi parte la verdad de nuevo agradecer y segundo todos los comentarios que acaba Ferit Sel y que veo en el chat hablemos de ello hablemos en voz alta como tú nos estás permitiendo Mirna y de nuevo la transversalidad porque de verdad puede sonar abrumador dar atender a todos estos temas yo creo que pocas veces en los foros de inclusión financiera creo que es el primero en el que participo que hablo que oigo hablar de inclusión financiera y violencia de género y no es una arista por ahí perdida marginal no, no forma parte de eso entonces pues alzar la voz en estos temas que haya más foros más iniciativas y agradecer Mirna por supuesto María me gustó mucho todo lo que comentaste me quedo también con algunas cosas ese tema de la educación financiera me encantó familiariza a la mujer que ella es ya un agente financiero no carguémosla ahora a qué tienda que es el tipo de interés eso me gustó la verdad bastante y luego también para terminar yo que abogo y es una de mis conclusiones por recolección de datos tener datos a ver a ver sensibilidad no es lo mismo preguntar dónde vives no o si no sé cosas como más pues no es información sensible que preguntarle a la mujer si ella toma decisión financiera si ella puede mantener en secreto sus ahorros o si piensa que va a haber una cierta violencia por tener un producto financiero entonces también la invitación es a tener esa sensibilidad no estamos hablando de números estamos hablando pues ya sabemos no de nuevo muchas gracias no puedo decir más gracias muchísimas gracias a ambas hay muchísimas felicitaciones acá en el chat hay una de Edith Vergara no tiene micrófono pero sí me gustaría saber qué desafío es latente por la pandemia ya que conozco que para incentivar la inclusión financiera es trabajo presencial con las mujeres y comunidades indígenas existe un retroceso por la situación de salud y economía mundial que se ha planteado realizar hay una estrategia a seguir y pues Marco estimado Marco del río Chibardi excelentes presentaciones felicitaciones a María José y a María y este perdón o sea hay mucho que hablar o sea que yo como tengo maestría en salud pública esta última pregunta sobre la situación de la pandemia cómo ha afectado la vida financiera y física de la mujer en sus muchos papeles este rápidamente este hacer una comercial para una organización que voy a poner acá en el chat este que se llama The Hesperian Foundation que lleva 30 años trabajando en el mundo y si están trabajando o más con comunidades indígenas este tiene material hecho en 200 lenguas hecho para comunidades de base que ofrece educación en temas de COVID en temas de salud en temas de en una serie de temas que yo creo que es bueno no reinventar el hilo empezar este por buscar esta esta información y otro tema simplemente sí un tema que no estamos tomando en cuenta lo suficientemente es que nuestras poblaciones en vulnerabilidad están viviendo en condiciones de estrés post traumático y entonces este estrés está afectando a las mujeres y los hombres en condiciones de vulnerabilidad hay poca actividad estructurada en salud mental que acompaña la toma de decisión financiera entender el estrés y la depresión que está relacionado con la situación que han vivido y cómo han afectado su situación física de salud y su situación económica hay algunas organizaciones que empiezan a hacer programas para esto yo también luego si alguien pregunta puedo vincularlos porque creo que va a ser el tema bueno es un tema muy importante y ahí estamos en pañales también es muy importante para las instituciones micro financieras que participan reconocer que sus trabajadores también están viviendo esta situación de estrés postraumática y tienen que tener pequeños habilidades o sea que como si fuera role play y otras acciones que pueden hacer con sus clientes para reconocer el estrés que están viviendo porque si no reconocemos el estrés contribuimos a mayor violencia discúlpame pero el tema me pareció muy importante gracias gracias a ustedes muchísimas muchísimas gracias nuevamente lo reitero en el foro abierto como en las charlas que hemos tenido agradezco infinitamente su generosidad su acompañamiento para que podamos concretar este tipo de foros y avanzar en nuestro programa de igualdad y no discriminación en la Secretaría de Hacienda y de ahí contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria muchísimas gracias a ambas con esto cerramos el segundo bloque vamos un poquito retrasadas pero me gustaría convocarles a que nos regalemos unos minutos más allá del programa porque viene el tercer bloque y también la participación de Claudia Revilla nos va a compartir bueno este bloque que lo hemos titulado justicia de género en el desarrollo económico me voy a permitir presentarla más extensamente antes de se dar el uso de la voz ella Claudia bienvenida gracias por estar acá también y por tu generosidad ella es licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM y licenciada en derecho por el CEU cuenta con amplia experiencia en capacitación en materia de participación política en los estados de Campeche Oaxaca Tabasco Estado de México y la Ciudad de México asimismo posee experiencia en acompañamiento o guía asesoría jurídica a mujeres en situación de violencia familiar y de género ha brindado atención y seguimiento a niñas y niños en situación de calle en México y Brasil en materia de políticas públicas ha estado involucrada en el diseño e implementación de programas de prevención del delito y su componente social desde 2008 se incorporó en Prodesarrollo Finanzas y Microempresa AC que es la red nacional de instituciones proveedoras de servicios y productos financieros que buscan contribuir al desarrollo económico y al combate de la pobreza primero como directora de relaciones interinstitucionales donde tuvo incidencia en iniciativas de ley para el fortalecimiento del sector de microfinanzas en México por ejemplo en la tipificación de microcrédito productivo en la ley de economía solidaria y desde 2013 como directora general además en 2010 fundó la red latinoamericana por la justicia de género en el desarrollo económico donde es la actual vicepresidenta bienvenida claudia adelante gracias el uso de la voz muchísimas gracias por estar aquí gracias milimas gracias por dejarme compartir este foro además con mujeres a las que admiro y respeto y a las que les tengo mucho que aprender todavía que es maría y maría jose a quien conozco de hace mucho y por supuesto a daniela que apenas la conozco que es muy jovencita y no porque maría y maría jose no sean jovencitas pero bueno ya llevo más rato de conocerlas y siempre la verdad es que son unas grandes guías en estos temas y siempre da mucho gusto estar aquí si les parece mirna por el tiempo voy a compartir la presentación no sé si ahí ya se ve si voy a no se ve si no ah perfecto bueno voy a tratar de ser rápida y quise ponerles una presentación porque bueno finalmente las finanzas uno no puede dejar de lado las cifras y cuando dijo maría jose algo muy importante las mujeres no somos un grupo hay que distinguir las necesidades las realidades y si son mujeres indígenas yo te diría en el caso de México si son mujeres del norte si son mujeres del sureste porque eso al menos en la experiencia del sector de las microfinanzas por supuesto cambia mucho las cifras cambia mucho el tratamiento que tenemos que dar y bueno sin más quiero compartirle a todas las mujeres y hombres que nos están acompañando hoy qué es prodesarrollo es una red de microfinanzas en esto no quiero tardar mucho solamente decirles que agregamos 62 intermediarios financieros aquí es importante compartirles algo cuando hablamos de instituciones formales e informales que es un poco como hablar de mujeres en trabajo formal o trabajo informal como si unas cosas fueran buenas y otras fueran malas y no tiene otro sentido y finalmente no estamos hablando más que de una realidad de cómo tienen que trabajar respecto a ciertos contextos que aquí ya se ha exigido mucho que pongamos atención en esto y justamente en lo formal y lo informal es donde hay todavía un margen muy delicado entre qué servicios y qué productos debemos ofrecer a mujeres en este caso que viven en sectores y en poblaciones de pobreza por supuesto en muchos casos mujeres indígenas y en condiciones vulnerables no solamente por la situación de pobreza en la que muchas de ellas viven sino porque son madres solteras porque están solas por temas de que su familia se han ido a Estados Unidos a trabajar o otros países entre muchos más y creo que también va a ser un tema que vamos a empezar a abordar que es el tema de los efectos de cambio climático que como una especie de psicosis siempre ocurre siempre en estos sectores todo se radicaliza se radicaliza la pobreza se radicalizan los efectos del cambio climático veamos quiénes han padecido más estas inundaciones quiénes han padecido más todos los efectos con la que la naturaleza nos ha castigado y creo que la inclusión financiera ya le podemos llamar y este es el propósito y es por donde estamos trabajando en prodesarrollo finanzas inclusivas porque no solamente es un tema financiero ¿cuántas mujeres estamos atendiendo a las que le estamos llevando servicios financieros en México a más de 5.5 millones de mujeres microempresarias voy a seguir usando el término de microempresa microempresaria aunque ya es algo que ya está muy platicado de que no nos gusta lo micro nos sigue haciendo pequeño pero bueno claramente se refiere a puntos más pequeños y ya estamos empezando a usar un lenguaje de finanzas inclusivas empresas inclusivas en el sentido del trabajo y los efectos que tienen este tipo de servicios financieros que se dan a esta población y hablando de lo que ya venía diciendo María José María por supuesto y Daniela de cuáles son los servicios que están haciendo son o no son de calidad que eso creo que es preciso en lo que comentó María José efectivamente productos cuentas cuentas bancarias se pueden abrir muchas y si ustedes van y creo que por aquí está Marco Antonio del Río de inclusión financiera de la Comisión Nacional Bancaria si vamos a la NIC vamos a ver las cifras del sector bancario básicamente es decir del sector formal si también instituciones que captan ahorro como las OFIPOS pero en este caso la información que presenta por desarrollo en su benchmarking tiene que ver también con muchas otras instituciones que si son del sistema financiero ojo que si están regulados en temas de protección al cliente y también en temas de prevención de lavado de dinero pero que solamente dan crédito y por lo mismo no se consideran reguladas este tipo de instituciones que son las que están atendiendo estas 5.5 millones de mujeres y digo mujeres porque prácticamente el 90% de esta población son mujeres tienen distintos servicios productos del ahorro y si ven aquí y lo van a ver más adelante porque ya es un ejercicio que además le voy a compartir a María José y a María porque ellas nos pueden decir qué hacer con esta información ya tenemos segmentado municipio por municipio en el caso del prodesarrollo cuántas mujeres tienen crédito cuántos hombres tienen crédito cuántas mujeres tienen un seguro cuántos hombres tienen un seguro pero no solamente cuánta cartera de crédito hay cuántas mujeres y hombres y podemos ver que hay muchas mujeres en crédito es decir muchas clientas sin embargo el monto de crédito prácticamente en los hombres aunque tengas el triple más de mujeres se va a equiparar porque el monto a los hombres es mucho mayor lo mismo con el ahorro tenemos casi el doble de mujeres ahorradoras sin embargo en monto de ahorro los hombres están por encima del monto de las mujeres que están ahorrando y así con cada uno de los temas y pareciera y también hablo de esto María José que es relevante que esto son cifras y cifras pero es algo que tiene que tener mucho eco en la política pública y es algo que tenemos que trabajar ahora sí las mujeres de cualquier grupo con todo interés la política pública el sector privado el social y por supuesto el público en este el privado ¿qué tenemos que hacer con estas cifras? ¿qué estamos haciendo ahora y que la Comisión Nacional Bancaria ya empezó a trabajar? si estamos viendo ya municipio por municipio crédito por crédito que las mujeres no son las que están generando mayor mora que la mora en las mujeres es poca quiere decir que requieren menos garantías quiere decir que las instituciones que están dando crédito necesitan menos reservas y eso ¿por qué no se puede traducir en una circular en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le obligue a las instituciones financieras a tener menos reserva porque hay información que nos dice que así es y por supuesto darles créditos en mejores condiciones y hablando de costos mucho más baratos es una información que trabajamos con el propósito de sentarnos con quienes hacen política pública y con quienes queremos empezar a generar distintos productos de calidad como decían las expositores anteriores y por ejemplo productos de calidad y hablaban entre ellos ¿qué hacer con una mujer cuando sabemos que están todo el tema del cuidado? estamos trabajando con mujeres porque también es un error pensar que los que estamos en el sector financiero hay que trabajar solo en temas financieros hay que dejarnos ayudar por las expertas y hay que trabajar en muchos temas estamos trabajando con ellas como generar un producto de cadenas de cuidado es decir si tú como microfinanciera estás aportando una garantía ¿por qué no esos grupos solidarios? porque quienes conocen las microfinanzas saben que el producto estrella de las microfinanzas se llama crédito solidario que es donde 4 o 5 mujeres que no tenemos nada por cierto que no se les pide ningún comprobante de domicilio que no les vas a pedir más que una identificación porque sabemos que no tienen nada que es el dichoso crédito a la palabra ¿por qué no generar con estos grupos cadenas de cuidado donde si se les pueda dar ya una renta una rentabilidad al cierre mismo con estas garantías donde se les pueda pagar para que puedan compartir esas responsabilidades y en ese sentido podamos dejar que sus actividades productivas puedan ellas crecer porque claramente y lo ven aquí también ¿en dónde están las microempresarias? ¿en qué actividades productivas están las mujeres que atendemos las microfinanzas? evidentemente en lo rural y también en lo urbano ¿pero en cuál? en comercio en servicio en agricultura turismo y artesanía ojo y aquí la OIT mucho tiene que decir y pensando en el futuro porque hoy ante el COVID y ante cambios climáticos y todo lo que viene lo primero que tenemos en la mente es ¿qué va a pasar en el futuro? pues en el futuro la mano de obra de las mujeres que está ahí en estos servicios es la que ya lo vimos en el COVID no se puede sustituir con temas digitales es decir las mujeres tendríamos un gran futuro en términos laborales y eso nos tendría que permitir empezar a trabajar productos donde ese trabajo que le llamamos informal por decía Daniela que yo nada más ahí quisiera acotar no es una opción en ser informales simplemente tendríamos que empezar a trabajar también con el SAT a esas actividades a esa señora que vende flores a esa señora que vende las gorditas en la esquina ¿qué tipo de formalidad le queremos dar? porque si va a ser la que estamos acostumbrados que es todo un brete es complicadísimo y ya nos pasó con los repecos es muy complicado porque muchas de ellas ni siquiera tienen los documentos necesarios para poder meterse en ese sistema sin embargo y ya estábamos trabajando con el SAT en un tema de un impuesto único quitarles el mote de la informalidad porque es otra losa que llevan en la espalda donde eso pareciera que es un pecado y donde eso pareciera que es algo que lo hacen por no querer pagar impuestos por ser trabajadoras que están ahí haciendo cosas que no son formales y en ese sentido positivas nada más para concluir aquí estamos en toda la república ustedes pueden ver aquí el mapa en el bench como les dije en este informe que publicamos pueden verlo municipio por municipio y ahí van a poder ver con mucha más claridad el tema del rostro de las mujeres ahora bien porque en el caso de las microfinanzas quienes conocen esto las microfinanzas son una respuesta a justamente a la banca tradicional que como bien nos decía Mario pues no tenían intenciones de bajar a una población que no pudiera brindar ningunas garantías y no tenían productos porque incluso los productos que hoy hacemos las microfinancieras son productos adaptados de la banca tradicional si a ciertas necesidades y la necesidad viene efectivamente con los flujos de pago cómo me puede pagar cómo puedo garantizar que una microempresaria me pague pues son los luchosos pagos semanales sin embargo aquí está una respuesta y siempre se ha dicho si las microfinanzas o no están combatiendo la pobreza si a una situación que les da que les permite el flujo de vivir día con día y aquí caemos en esos roles que decía María José el ingreso que lleva la mujer es para sostener a la familia el ingreso que llega la mujer es para llevarle la leche a los niños en el mejor caso para comprar los útiles de la escuela a su hijo y bueno ya ni se digan términos de salud no está y lo tenemos que ver también así pensando en un periplo de futuro patrimonio si ustedes le preguntan a una microempresaria y al rato voy a hablarle de los ejercicios que así hacemos con ellas ¿qué quieres tú en el futuro? todas quieren tener un patrimonio todas quieren tener una casa si ustedes les preguntan ¿quieres más crédito? sí por supuesto quieren para poder acceder y ahí existe también el microcrédito a vivienda entre otros pero si ustedes le preguntan ¿quieres un crédito más grande? no lo quieren para irse con sus amigas no está en su pensamiento para irse al cine o echar una chela no está en su pensamiento comprarse una moto porque la que nueva porque la que usa ya no le gusta si está en su patrimonio en todo caso decirle a otra mujer cómo puede generar de ella el mismo recurso y en ese sentido es algo comprobado en las microfinanzas es así como lo tenemos en América Latina se pueden generar esas economías horizontales no verticales que es algo muy característico de crédito llevado a las mujeres y el comportamiento financiero de las mujeres y que evidentemente tiene que ver con los círculos virtuosos en términos financieros que nos hablaba Daniela del impacto que esto hace en la economía de un país en ese sentido ¿por qué las microfinanzas tenemos uno la urgencia de inclusión porque evidentemente ese es el origen social de las microfinanzas las microfinanzas que ya no están convencidas o que ya se divorciaron de este compromiso social sin duda nos vamos a quedar en la cola de ser bancos chiquitos que no podemos competir jamás con los bancos y que seremos la cola del ratón eternamente si queremos ser microfinanzas con productos de calidad y que efectivamente no rompan este compromiso de atender a la población vulnerable sin duda podemos hablar de un sector distinto y no tendremos que ser la cola de ningún ratón y de ningún animal en el caso de urgencia de crear oportunidades hoy es mucho más oportuno y mucho más urgente hablar de este tema porque bien lo decía María O'Keefe no es un tema de abrirles cuentas que aquí hay una mala noticia y esto es un caso de México en México hablamos de abrir cuentas pero no estamos hablando de los millones de cuentas que están cerrando los bancos a mujeres que viven en situación vulnerable tan solo en Prodesarrollo hemos tenido el cierre de más de un millón de cuentas cerradas a mujeres con el propósito o más bien diría yo con el pretexto de prevención de lavado de dinero que ustedes imagínense una mujer que le está lavando no sé quién 50 pesos 200 pesos a la semana o que es inédito pero que claramente es un problema que se da discriminación bancaria en México donde tampoco nos dejan entrar a las mujeres a las sucursales bancarias y es tan sencillo como determinar por qué no entra una mujer microempresaria qué documento o qué trae en el rostro para que alguien en un banco le diga usted no puede entrar hoy a ofrecer su pago les dan días si ustedes se van a Chapa se van a las comunidades les dan días determinados horas determinadas para poder entrar a una sucursal bancaria y hacer el pago de sus créditos lo que es terrible lo que es un paso atroz en el caso de México que ya se llevó incluso al tema de la ONU y que yo espero que Mirna y la Secretaría de Hacienda que está haciendo estos foros también coayuve porque es un tema que nos duele y que no podemos seguir sumando en ese sentido una trasgración más a los derechos de las mujeres y por último a la urgencia de impulsar desarrollo sin duda si tenemos productos adecuados sin duda y han hablado aquí del tema de educación financiera sin duda si tenemos educación financiera con perspectiva de género se puede lograr mucho por ahí preguntaba alguien si aparte de Minerva se han hecho otros productos otros tipos de capacitación yo les puedo decir que a nivel mundial ya hay muchos ejercicios en el caso de México de esta red en la que encabezamos de género y microfinanzas tenemos una metodología con enfoque de género simplemente para entender esto no pasamos a hablar de un presupuesto no pasamos a hablar de cómo llevar tu ahorro de cómo lo que son ingresos egresos y por qué un producto y por qué el otro si no entendemos cuáles son los derechos de las mujeres y a veces la capacitación educación financiera que estamos dando en temas de derechos nos puede llevar dos meses solo salir del primer módulo que son los derechos de las mujeres y dicho sea cede paso de uno de los temas cruciales que es violencia de género donde las mujeres muchas veces no nos permiten pasar a otro tema porque siguen trabajando en grupo varios de los salistas que les resultan una vez que les empieza a informar uno cuál es la violencia emocional los cinco tipos de violencias a dónde pueden acudir toda esa información se les da porque tenemos claridad que una mujer que vive violencia que una mujer que no conoce el pleno ejercicio de sus derechos no va a ser esa mujer empoderada ni esa microempresaria que importa y exporta luego productos y que las ven en las cadenas de valor y que son más pines o que pueden crecer al pino y es un material que por supuesto lo hacemos público que nos gusta compartir y que también hablaré de eso ahora bien y tiene mucho que ver con la brecha de género y tiene mucho que ver también con estos roles de los que María José nos habla porque las microfinanzas si se dedican a las mujeres a dar crédito a mujeres a mujeres en condiciones vulnerables porque no son manejados por mujeres porque si ven aquí los que son consejos presidentes todos son hombres y hablaban al principio es que el sector financiero siempre ha estado llevado por los hombres es algo tan esencial que obedece a esta situación del patriarcado que nos ayudaba María José no tienen patrimonio las mujeres históricamente no hemos tenido patrimonio quienes son los presidentes quienes son los consejeros de una institución financiera quienes muchas veces ponen su patrimonio ahí quienes tienen las acciones ahí las mujeres poco pueden participar en estos niveles ya se han hecho cambios ya por supuesto estamos empezando a manejar advertencia y exigencia de que haya más directivas haya personal con mucho más directivas entiendo y aquí es importante también la Secretaría de Hacienda porque tiene un rol fundamental en estos temas con la banca de desarrollo que también ya van a empezar a tener un tema de equidad de género en los gobiernos de las instituciones financieras que son fondeadas por ellos lo que aplaudo y lo que me parece interesante y que finalmente nos puede ayudar a tener un enfoque mucho más notorio en el sentido de que empleos estamos dando a las mujeres también en las microfinanzas no solamente qué servicios qué empleos estamos llevando ahora si lo ven bien ya bajando a temas de trabajo de campo estamos empezando a lograr un equilibrio y vemos que las promotoras de crédito en campo es decir las mujeres que están cada semana con nuestros grupos de mujeres son mujeres y eso nos da una suerte de respiro porque si creemos que se puede dar la sensibilidad para lograr la calidad de la que nos hablaba Magalia José no voy a entrar porque esto tiene que ver con la población objetivo que tenemos que es lo que les he estado preguntando digo platicando y por supuesto aquí hay un tema el tema de cambios de paradigmas más allá de estos productos de calidad que tenemos que trabajar por cierto aprovechando que estaba María José y hablaban de los seguros y hablando del COVID porque alguien hablaba qué respuesta en el COVID las microempresarias no dejaron de pagar ellas necesitaban más crédito ellas fueron de esas actividades esenciales que no pararon y entre otras cosas con algunas de la información y aprendizaje que hemos tenido con estudios como los que ha hecho justamente María José del tema de salud financiera aprendimos que un seguro porque en la microfinanza sí hay seguros porque en el COVID se desembolsó tres veces más de lo usual en temas de seguros y tuvo un impacto positivo en las mujeres que tenían este tipo de productos aprendimos que necesitábamos un nuevo seguro que es el del autoempleo para no llamarle esto del empleo ustedes saben que existen los seguros del empleo si pierdo buscando esos tres meses que hablaba María José para que una mujer microempresaria si perdía su actividad productiva por un incendio por un temblor por una inundación o por una información una enfermedad letal que no le permitiera atender su micronegocio pudiera vivir tres meses con ese digamos con un ingreso sabemos que no lo tiene por lo que trabajamos un seguro llamado de autoempleo donde efectivamente si pasaba una de estas situaciones la microempresaria durante tres meses iba a recibir la cantidad de seis mil pesos que nos equiparamos un poco con la mitad de lo que es el promedio crédito de los microcréditos pero además con este producto de las tandas que maneja el gobierno federal y que nos les podría permitir algún flujo en términos de ingresos quiero decirles que incluso tuvimos ya por parte de una aseguradora grande la cotización sellada pero vino el COVID y evidentemente esto no se llevó a cabo porque hubiera sido el quiebre total de esa aseguradora pero bueno estamos apostando que con Agrocemex y con otras nuevas aseguradoras podamos generar un nuevo producto basado en la como decían ustedes entendiendo el contexto de las microempresarias y no adaptando productos típicos viejos y que ya no suceden ¿cuándo son los cambios de paradigma y que esto no se lea como un tema crítico de crítica el programa por ejemplo respecto a los programas asistenciales sabemos a quién va dirigido los programas asistenciales y entendemos el valor que tiene una aportación de algún subsidio en una población que efectivamente no tiene nada sin embargo en términos de mujeres hablando de subsidios y subsidios y subsidios lo que sí consideramos es que se genera mucho mayor discriminación es esta mente esto que nos decía María O'Qui es que yo no puedo generar entonces a mí me tienen que dar en eso cuando las mujeres están generando todo el tiempo y si le cambiáramos incluso el tema de subsidio la palabra programa de apoyo podríamos generar mucho más y obviamente segmentando a la población que va dirigido y la otra que ya lo han abordado aquí todos tenemos programas que no están enfocados a las necesidades la mujer es como objeto y de eso estamos clavados créditos rosas la mujer esto si vas aquí vamos a darte un descuento por ser mujer no estamos pensando en sus necesidades y lo que queremos advertir en este nuevo cambio en sinergia con Hacienda con mujeres con mujeres con las que han estado en este panel que están aquí participando es cómo podemos cambiar las finanzas inclusivas por supuesto con productos y servicios de calidad con una educación con enfoque de género y lo que decía María José que sean posibilistas que sean realistas que si generen empoderamiento entendiendo el empoderamiento no con esta concepción patriarcal que tenemos sino como esta posibilidad de que las mujeres tomen las riendas de su vida que tengan el control que cuando ellas lo comprenden así porque hay materiales con los que trabajamos con ellas esta palabra que a veces rompe mucho pues evidentemente pueden generar mucho mayor desarrollo ahora bien y hablaban ahí de qué pasó con las mujeres en el COVID lo que sí creemos es que mujeres empoderadas porque las microfinanzas cuando ustedes ya ven varios ciclos cuando ustedes ya van muchos varios años donde si tienes mujeres empoderadas no estoy hablando de los 5.5 millones donde si tienes casos de mujeres empoderadas claramente y lo decía aquí María José y ahí está la lámina pueden negociar son mujeres que defienden sus derechos son mujeres que demandan atención las tenías ahí pidiendo evidentemente exigiendo su seguro que se les diera parte de su de su prima no estaban ahí pensando que la tragedia ya no iban a poder exigir nada evidentemente cuentan con redes de apoyo y lo más importante que María José hablaba de que esos seminarios tienen salud financiera no el círculo de adentro pues justamente nos habla de lo contrario quiero decirles que incluso y ahí lo planteaba María José de qué pasa con las mujeres cuando tienen estos ingresos y empiezan a manejar solas su casa su familia y ganan más que el hombre y que genera más violencia por ahí había alguna vez la idea de hacer un estudio de por qué las microfinanzas están generando la separación los divorcios que se lea distinto porque una cosa es romper con la dependencia económica y otra evidentemente genera violencia el tema de generar violencia por supuesto el tema de la educación financiera también se tiene que trabajar de manera familiar hay que hacer materiales donde también el hombre comprenda la aportación que tendrían que hacer de manera paralela porque vuelvo a lo mismo el dinero de la mujer todo va íntegro para la familia que eso también es importante y cuando les hablaba del mejín de estos materiales ahí les pusimos algunos juegos buscamos varias cosas uno que si se hable de los derechos de las mujeres todos no solamente los de supervivencia sino también los de desarrollo que ellas también sepan que tienen derecho a la recreación también tienen derecho a tener su espacio y en ese sentido después decir ok ahora sí vamos a ver cuáles son los temas financieros que nos interesa uno sí está muy bien que sepas hacer un presupuesto pero no sería más importante decirle cómo tener un proyecto productivo que realmente genere ingresos cómo tener un proyecto productivo que realmente tenga un impacto positivo en la familia y en la comunidad o sea ya a mí no me interesa fundear una actividad ilícita a mí no me interesa fundear a una señora que sé que esté vendiendo algún producto que es nocivo para la salud de un joven por supuesto también eso hay que cuidarlo por eso el módulo 2 tiene que ver con proyectos productivos antes de entrar justamente al tema de lo que es educación financiera y ya en el último módulo ahora sí les decimos cómo administrar ese proyecto productivo que sí genera ingresos y que evidentemente les permite crecer no solo a ellas no solo a su familia sino que también tiene un impacto insisto positivo en la comunidad y ojo y ahí le hace también el tema de impacto ambiental estos materiales los hicimos en distinta pensando en que las mujeres no son un grupo que son distintas se hicieron no solamente con distintas metodologías de educación popular también hay música hay teatro porque hay quienes son monolingües porque hay quienes no saben leer y escribir y cuando les digo porque el tema de monolingües la música está hecha incluso en distintas lenguas indígenas donde ellas pudieran reforzar cosas les voy a dar un ejemplo el tema que habló María José las niñas no van a la escuela por ejemplo está una canción de sacaremos a la niña de la escuela todos estos materiales los estamos trabajando con las microempresarias porque sabemos que ahí está la médula del empoderamiento digamos integral de las mujeres y no solamente el tema financiero que les permite sobrevivir en situaciones adversas y por último y que también los invito a leer en el tema del benchmarking que creo que es importante y que tiene que ver con esta parte de cómo ser transversales que también nos hablaba María José ¿por qué pensamos que el feminicidio no tiene que ver con las microfinanzas? ¿por qué pensamos que la violencia de género no tiene que ver con las microfinanzas? ¿que la equidad de género no tiene que ver con las microfinanzas? si trabajamos con las mujeres sí o sí estos temas nos tienen que importar estamos trabajando con mujeres con sus semáforos rojos donde ellos advierten evidentemente en qué estados hay mayor riesgo en este caso en el primero el tema de equidad de género donde hay mayores mujeres con jefatura femenina es decir madres solteras en su mayoría y estamos usando la información en esos municipios en esos en esos datos que tienen mujeres ¿dónde están las instituciones de prodesarrollo? ¿qué están haciendo las microfinanzas de prodesarrollo? y ahí empezamos a sacar en estos seis estados que ustedes ven que son los semáforos rojos y mujeres ¿cuáles son las sucursales que tiene prodesarrollo? ¿cuál es el porcentaje de mujeres que ya está atendiendo prodesarrollo? ¿cuántas de esas mujeres que patrón de familia tienen ahorro? ¿y cuántas de esas mujeres que patrón de familia tienen seguros? si ven nos queda mucho que hacer y ahí vuelve a lo mismo política pública la banca de desarrollo puede hacer mucho incentivo a que se lleven a productos financieros a ese tipo de estados donde urge la atención y donde podemos intervenir de mayor de otra manera y así lo hicimos con otros indicadores aquí ustedes lo están viendo con población vulnerable por ingreso si lo ven y no es de sorprender básicamente Guerrero, Oaxaca y Chiapas que es donde mayor presencia de microfinanzas hay donde hay mayor pobreza evidentemente hay mucho mayor presencia en instituciones de microfinancieras y ahí entendemos que el 36% de las microfinanzas están impactando a la población que están en los semáforos rojos atendidos en estos indicadores de INEGI que lleva en mujeres así también lo van a encontrar en el tema de violencia familiar ahí también cruzamos por eso siempre van a ver los mapas y siempre se va el cruce de mujeres microempresarias es decir mujeres con microcrédito versus los semáforos rojos y por último y aunque ahí es muy complicado y es muy duro hablar del tema en temas de feminicidios por supuesto no hicimos ningún cruce lo que sí creemos y lo que sí estamos empezando a exigir a las instituciones de prodesarrollo es que no le den la espalda a los estados donde están generándose este tipo de actos tan dolosos que nos lastiman a todos y que vayamos y nos aposentemos y que vayamos a brindar servicios que puedan lograr que mujeres tengan un mayor empoderamiento económico mayor desarrollo y forma evidentemente de generar mayor desarrollo en esos estados y ver si esto tiene algún impacto en este tipo de transgresiones toda esta información la pueden ver en el informe y por último y creo que aquí se rondea bien lo que también hablaba María O'Keefe y lo que hablaba María José en temas de la justicia de género y lo que tenemos que aprender en las microfinanzas y que ya lo van a encontrar también en el benchmarking es que la inclusión financiera no puede atenderse sin un tema de justicia de género el tema digital es importante por supuesto es un vehículo importante hablaba ahí María José el 76% de las mujeres el tema del celular por supuesto es altísimo el porcentaje independientemente que tengan más hombres los celulares las mujeres el tema es qué uso le permiten darle a las mujeres con ese celular y ahí sí el tema también evidentemente qué productos digitales les llevan a las mujeres y el riesgo por aquellos inmensos productos que se están llevando en temas digitales que no están dentro del sistema financiero y que generan un gran riesgo para las mujeres el tema del combate al cambio climático ya tenemos mapas también lo van a poder ver ahí ustedes en el benchmarking mapas donde vemos dónde están las microempresarias y cuáles son los fenómenos que ya la NASA y todos estos mapas están advirtiendo que van a afectar esas comunidades para poder trabajar con esas microempresarias en actividades que no vayan a ser afectadas por estos sucesos y en ese sentido prevenir y ayudar a que no vayan a tener evidentemente un desastre en su actividad productiva y bueno sin duda creemos que todo esto genera un desarrollo sostenible sin duda creemos que es una tarea de todas de todos y que las microfinanzas insisto si pensamos ser las instituciones financieras que prestan poquito y que atendemos a las que nadie quiere nunca vamos a generar el desarrollo y el potencial que sí se tiene cuando uno tiene el propósito integral y cuando uno entiende la riqueza porque así lo es de tener 5.5 millones de mujeres reunidas cada 8 días conversando entre ellas y advirtiendo la forma de sacar adelante a su familia y por supuesto con mucho ánimo de salir adelante y tomar el control de sus vidas en este tema del empoderamiento económico de las mujeres pues no quise repetir mucho Mirna como dicen María y María José aquí hay mucho que hacer hay mucho que nos puede generar distintos debates yo creo que hablar de grupos es fundamental tengamos cuidado cuando hablamos de la informalidad yo insisto y busquemos más bien cómo le podemos dar un espacio a las actividades que las mujeres en situación de pobreza en lugares rurales llevan día con día para sacar adelante a sus familias eso sería todo mi querida Mirna Muchísimas gracias Claudia de verdad invaluables aportes claves ¿no? para entender comprender y hacernos cargo de estos desafíos que se ponen aquí en primer lugar destaco eso que en los tres bloques ha sido como de manera transversal la necesidad de ver a las mujeres en plural en sus contextos ¿no? no como un grupo vulnerable sino ver el contexto que les ha vulnerado ¿no? y por eso la importancia de vincular esta temática esta problemática de las violencias de género con la necesidad de la inclusión financiera desde estas perspectivas que atinadamente las tres nos han compartido durante esta mañana tarde Muchísimas gracias por ello me quedó a mí me quedó aquí el impacto de la frase que mencionas tú abordar el trabajo de derechos de las mujeres no solo de los derechos a la supervivencia esto es fuertísimo ¿no? o sea ¿qué tal es el contexto que nos hemos enfocado a a a a difundir a conocer los derechos de la supervivencia y dejando de lado todos los otros derechos de la recreación y que sin duda tiene tiene el impacto en la vida no solo en la supervivencia sino en la sostenibilidad de la vida con dignidad de todas las mujeres en todos los espacios a mí a mí a mí me bueno en lo personal y veo que que ha sido un aporte valiosísimos para todas las personas que acudieron a este foro me quedo nos quedamos en la unidad de igualdad de género y espero que todas y todos desde donde lo escuchamos con estas claves para incorporar estas necesidades y estas problemáticas a lo que hacemos y desde donde lo hacemos no sé si hubiera rápidamente porque sí o sea prometemos que vamos a la próxima vez que convoquemos a un foro con esta de esta importancia vamos a prever un poquito más de tiempo porque sí sin duda hay mucho que trabajar hay muchísimo que estudiar tomo nota ¿no? de esas necesidades y de todo lo que aquí se mencionó de lo que tenemos que empujar ya en el chat compartimos la liga querida Claudia para poder descargar el informe del cual nos platicaste y agradecemos muchísimo igual la generosidad de María José de María de compartir estos hallazgos de este estudio que está por publicarse y que en cuanto nos lo compartan nos comprometemos a hacérselos llegar a quienes se registren en este foro por ahí circularon la liga de registro es importante que quien quiera recibir su constancia de participación se registren y no sé si hubiera algún comentario breve puntual conciso pregunta comentario para Claudia de manera puedan abrir su micrófono levantando la mano para darles el uso de la voz o por chat miles de agradecimientos felicitaciones y no sé no veo manos levantadas pero pues reitero el agradecimiento el gusto la satisfacción de haber concretado este foro con todas ustedes y tener la audiencia que tuvimos sigamos trabajando en ello mil 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 gracias de verdad con esto iniciamos nuestra jornada de 16 días de activismo y conmemoramos el 25 de noviembre y me encanta esto que ya han mencionado esta vinculación que tenemos que hacer y voltear a ver sobre el papel de la el papel de la educación financiera en este contexto y en este sistema financiero que ya lo mencionaron María José y María y Claudia este sistema financiero es un sistema patriarcal ¿no? se pensó desde esas claves desde esos elementos y tenemos que repensarlo desde estas otras estrategias y miradas transversales interseccionales desde los contextos para no sumar a las mujeres como 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 nos mencionaba Mario Kiff ¿no? o sea no es nada más sumarlas y vengas no integrarlas de manera sustantiva desde lo que son desde sus aportes y bueno esto es este verdaderamente estoy muy muy emocionada ya tengo tantas cosas aquí en mis notas en la cabeza de verdad muchas gracias por todos sus aportes a todas y todos por estar en este foro sin más pues con esto concluimos este este foro y esta primera actividad en el marco de la conmemoración de los 16 días de activismo por los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres muchísimas gracias a todos y a todas ya por ahí pusieron la liga de registro y vamos a seguir trabajando y convocándonos muchas gracias a todas y todos las Gracias. 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 Gracias.